de las direcciones Dinora, ¿qué me le pasó ayer? Dinora Me imaginé y se lo dije Todavía la compañera le dije Ha de estar dormida A las 7 me dormí No, Dinora, en serio Oh my goodness That's nice Aquí estoy Y el compañero, ¿no me va a decir que se turnaron Y hoy no voy a entrar, que le voy a lavar las orejas? Hoy se lo me va a ver No, 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 no No, 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 no Edwin, ¿le tocó trabajar? Sí, hoy sí Hoy sí, ¿verdad? ¿Y acaba de entrar? No No, las dos de la etapa Hoy va de dos a diez Yes Super, very good Today and tomorrow, Edwin, ¿no? Sí Very good Gonzalo, veo que también está en el trabajo Yes, I'm working right now I know, Gonzalo, thank you for being in class Even though you're at work Carlos Antonio, ¿todo bien? Lo extrañamos a ir en clase Gracias Sí, así le contaba a algunos compañeros De que gracias a Dios ya No era tan Tan Fuerte la emergencia Pero sí que quedó ingresada mi hija menor Ah, ok Y ahora le comentaba A Dinora y a Gonzalo Que a las siete de la noche he venido a la casa Desde ayer ¿En serio, Carlos? Ok Pero aquí estamos Bueno, esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Y que, pues Ya, 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 todo está bien Gracias a Dios Excelente Que me alegra oírlo Gracias Very good All right Ajá, Judith ¿Cómo va? ¿Ya no está enferma, Judith? ¿Cómo no? I'm still No, Judith The whole course You were sick, Judith What happened? My grandma Ajá Is living with me Since December Okay And she Padece She suffers from Oh, okay Entonces I think Ella duerme conmigo Ah Maybe that's why Yeah Okay Más estrés Sí, claro Claro Y el pensamiento Y el trabajo Y todo Yeah, of course I'm waiting for Vacation So you're going to have Vacation next week The whole week Yeah Okay Muy bueno That's nice All right, guys Very good Hold on Alguien me escribió Por no sé quién es No me dijeron quién era Pero es un compañero de nosotros Claro no Eduardo José Eduardo José Eduardo es el que está escribiendo Que no puede entrar Sí No, pero es que me mandaron otro número O sea Son dos compañeros José Eduardo Y otro No sé A ver Permítanme que me están pidiendo el link Para que puedan entrar No sé No sé No sé No sé No sé All right, guys A ver La pregunta del millón Carlita Hello, Carlita Luis Manuel Hi, Luis Manuel Lo extrañamos ayer Hi, teacher Hi How are you I'm fine, teacher Yesterday I don't know But Me pasó lo mismo Que no sé quién dijo Que se durmió Pero Oh my goodness Que dinura No, que el mal de dinura Se pega All right Yes, teacher Because I I Started to work At 5 a.m Oh, okay Yesterday I I Was Cansado I don't I don't remember You were tired Yes, you were tired Yes Yes, but I am Here Yes, I know Thank you Yes, very good Luis Manuel Thank you for being in class A ver Solo estoy buscando Alguien Guys Tienen el link A la mano De la clase Porque hay un compañero Que me lo está pidiendo Y yo no lo encuentro Entre tanto mensaje Y me lo puede reenviar Pero yo reenviárselo Al compañero O compañera Ese es Ya lo enviaron Teacher ¿Qué le pasaba José Eduardo? Un problema Me decía ahí Que tenía un problema Para ingresar Oh no Ajá Pero ya estuvo Ok Pero no es verdad Que no era usted El mismo Que me estaba hablando De una computadora No Ah pues sí Es otro compañero Que no puede entrar A ver Carlita Hello Carlita Hi Carlita Hi teacher How are you? I'm I'm fine Excellent Carlita Very good A ver miren que estamos esperando A don Galileo Y a la señorita A la señorita Sandrita Que tampoco entra Alright Very good Um Yeah maybe later They will Alright guys Very good So we have I'm gonna I'm gonna take the attendance Ok A eso de las 8.50 Está programada Nuestra encuesta O cuestionario de satisfacción Así es que en ese momento Sí Nos vamos a detener Un poco en la clase Para poder dar inicio A lo que es el llenado De la misma Alright Y hacerlo todos juntos Y luego mandar las capturas De pantalla Que corresponden Ok A ver Tenemos Rocío Adelina Cornejo de Contreras I'm here Carlos Alfredo Portillo Núñez José Eduardo Guzmán Álvarez I'm here Teacher Luis Alberto Ortega Linares Ok Gonzalo Valle Valle I'm here Teacher Elmer Ubaldo Ramirez Cruz Present Edwin Balmore Flores Gómez Present Carlos Antonio Escobar Hernández Present Ok Ana Beatriz Geneda Olmedo Sandra Judith Monge Torres Omar Alexander González Sandra Teacher Hola Present Sandra dice que ya casi se conecta Ah ok Dinora Alejandra Alfaro Corea Present Thank you Dinora Jose Galileo Barrera Hernández Do you think he's driving back home Dinora? I think I think I will call him Ok Alright Carla Marisol Escobar Arraiza Present Ana Judith Portillo Bautista Present Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar Samuel Antonio Hernández Mancía Luis Manuel Muñoz Acevedo Present Thank you And César Hamilton Rodríguez Castillo Alright guys Very good Ok So A las 8.50 Vamos a hacer el llenado de la encuesta Alright Mientras tanto llega esta hora Vamos a dar inicio con el manual Alright Bien happy Thank you Bye y 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 estoy usando aquí la preposición y obviamente el resto de la oración entonces estoy usando un poquito de todo acá ok pensando en mi lugar de trabajo entonces vamos acá quieren que escojamos cinco lugares parecido a esto lo que vamos a hacer no sólo vamos a describir cómo es el lugar y cuál es el lugar sino que a dónde está si está en sobre cuál calle cuál avenida a la par de que detrás de qué enfrente de qué all right so let's start working on that guys right now son cinco esta no porque esa es la mía all right so five places así como la oración que yo acabo de hacer acá okay trabajamos ahorita no nos vamos a ningún grupo ahorita no vamos a hacer esto acá y luego vamos a revisar entonces nos ponemos en eso please right now my present teacher jose galileo está hablando yo sola hi galileo how are you you made it galileo now your microphone is off hi teacher hi yes it is i am a fight with a new laptop but i made i do it you were the ones you were the one i'm talking like sending me the message galileo oh yes oh i didn't know i didn't know who you were i am in usulutan yes i know so uh the number that finishes in 1338 that's your number galileo what is my name my number seven nine i'm sorry seven nine two one that's your number okay this is i'm sorry i'm sorry no no it's my fault hold on i was asking you if you were the one sending me the message on whatsapp telling me about the yes 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 i got it yes okay all right okay all right i have the link and i you were able to get in i i connect okay i get it thank you thank you so right now galileo what they are working on is this um on page 40 and remember 47 all right and because it's a review that we have to do today okay so here it says vocabulary practice what they are asking us is to write sentences about the places around your workplace use prepositions of place to describe their location so here we're not only using there is there are but we're also using quantifiers the adjective the place and the location in this case i wrote a sentence saying there is a big supermarket next to casa presidencial for example all right because i don't remember the name of the road but that's okay all right so i'm giving the location of the place okay so we need to do five sentences i got it okay thank you you Gracias. 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 All right, guys. Finished? Finished all your five sentences? All right, I'm going to stop sharing here. All right, let's see. Judith, can you tell me two sentences that you wrote, please? There are some restaurants near my work. Near your work? Okay, near. Okay, that's a preposition. Okay, another one? And there is a hospital across my office. Across from your office? Really, Judith? La Matepec. Oh, yeah. Okay. Yeah. All right. Yes. Oh, my goodness, Judith. All right. Okay, let's see. Ah, Rocío. Can you tell us two sentences about your exercise, please? Okay. One second. Yes. Boulevard Los Héroes between Intercontinental and Toyota from Metro Sur or Pueblo Viejo next Despenza de Don Juan. Next to Despenza de Don Juan. Next to Despenza de Don Juan. Okay. Very good. Yes. Okay. Do you have another one? Yes. Yes. Ah, okay. All right. Ah, okay. You're going to the mayor office. It's going to the mayor office. It would be going to the mayor office. Yeah, you need to write is going to. Yeah, I think sounds better, like that. Okay. Of course. Muy bien, vamos a ver, Dinura, nos diga dos sentencias sobre tu lugar de trabajo. Ok, profesor, hay un buen restaurante detrás de mi oficina. Oh, Papa Jones. No, el café de Pedro. Ah, ok, alright, otro uno. There is a famous park two blocks down to my office. Two blocks down my office. My office. Yeah, there is a famous park two blocks down my office. Very good. Parque Cucatlan. Yes, of course, Parque Cucatlan. Very nice, thank you. Alright, let's see. Carlos Antonio, can you tell us two sentences of the ones you wrote, please? There is a soccer field in front of my house. In front of my house. In front of my house, yes. Ok, very good. The other... There are many restaurants near... Oh, my house. Near my house. No, I said... Lo que pasa es que in front of... No se preocupe. In front of ella lleva el o. Alright. Si no lo lleva, no hay que ponérselo. Pero en ese caso, la primera sí la lleva. Ok, alright, very good. Yes. Escuchemos una tercera más, Carlos, por favor. Tiene otra. ¿Lográ hacer otra? No. No, ok, that's ok. Don't worry about it. Let's see, Edwin, can you tell us two of your sentences, please? Ok, there is a police station between customs and migration office near to my job. Near my job. Near my job. Sí, si no lleva ninguna otra preposición dentro de la preposición, otras palabras más, no le pongan más nada. Solo en este caso sería near my office, near the hospital, near my house. Si en, por ejemplo, por decirle algo, in front of, esa sí va, completa, ¿verdad? I live in front of the Policía Nacional Civil, for example. Ok, in front of. Pero si digo, mi mamá vive a la par de mi casa, my mom lives next to my house, es así porque lleva el next to. Alright, pero si lleva cerca, near, lo que pasa es que nosotros decimos cerca de. Por eso nos proponemos el off, near off, ¿verdad? Pero en inglés no, solo es I, por decirle algo, yo vivo cerca de Dinora, por decir algo. I live near Dinora's house. No digo near off Dinora, eso es bien en español, ¿verdad? Es como dice, a ti. That's in Spanish, but in English we don't need it. Ok, very good, Edwin, another one? There are clothing stores near the custom. Oh, ok, really? Alright, is it expensive or is it cheaper, Edwin? What? The clothing stores, are they expensive or cheaper? No, 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 la entiendo. Ok, no, that's ok, that's ok, don't worry about it, that's fine, that's fine. Let's see, um, Carlita, y bueno y Sandra. Carlita, a ver, Carlita, can you tell me your sentences? There is a, uh, a church, uh, between, uh, Street Palace. Ok. And there is a big market next to the pharmacy and restaurant. Ok, alright. ¿Cuál palacio me dijo? Sweet, eh, es el palacio de los postes. Ah, oh yeah, una, ok, yummy. Delicious, I want a cake. Alright, very good, thank you. A ver, Jose Eduardo, tell me your sentences. Eh, sería, teacher, there is the church on the corner of the colon, colonia. Of the neighborhood, yes, neighbor. Colonia is neighborhood, um, Jose Eduardo, neighborhood, that's colonia. Ok, there is a church on the corner of my neighborhood, muy bien, another one. Ok. Eh, sería, uh, next to, my word is channel, three, three. El canal, three, uh, channel 33, sí, channel 33, very good, excellent, very good. Ok, alright, nice. Let's see, Bea, can you tell me two sentences, yes, Jose Eduardo? Alright, Bea. Si, ya. Hi. Ok, very good. Bea, can you tell us two sentences, please? There is a plastic fabric across my office. Fabricas in Fabrica, Bea? Ah, you said fabric? Si. De Fabrica. Uh-huh. Factory, Beatriz. Ah, perdón. No, that's ok, that's ok. Yeah. Yeah. And there is a huge company behind my office. Oh, ok. Yes, perfect. Behind my office. Yes, that's perfect. Thank you. Very good. Gonzalo, let me hear yours. Ok. There are two small gas stations. Ok. Close to the Citala City. Close to Citala City, ok, yeah, ok. One more. Yes, please. There is a big hotel, the mountain, next to San Ignacio City. Oh my goodness, yo quiero ir, very good. Ok. Ok. Yeah, very nice. Ok. Very good. Nice. Thank you. Alright, let's see. Luis Manuel, can you tell us two sentences that you wrote down, please? The shopping center. Uh-huh. 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 Wait. I'm going to take the example of the one that I was there. I couldn't hear the name of the one. I didn't hear the name of the one that I was there. Okay. It says, there is a big shopping center next to Fuente Beethoven. Sure. Yeah, ok. And there is a gas station near Galerías. Near Galerías. Alright, very good. Do you work around that area, Luis Manuel, or not? Yes, teacher. Yes. Ah, okay. All right. Okay. Very good. Very nice. Thank you. Let's see. Omar Alexander, can you tell me your sentences, please? Okay. All right. Very good. Thank you. Well, so I'm missing. Luis Alberto, can you tell me your sentences? Okay. Ah, okay. There is a zone level. There's a highway. Or a bypass. Bypass. Okay. All right. Very good. All right. Let me see. Who else am I missing here? Guillermo. I'm ignoring you today, Galileo. No, hold on. I'm not. Wait, wait, wait. Let's see. Guillermo first and then your sentences, Galileo. I'm sorry. I did it on purpose. No, I'm kidding. I know. I don't know. I don't think Guillermo can answer. I think he's working right now or riding his bike. Guillermo, are you there? No. All right. Galileo, tell us your sentences, Galileo. Okay. Okay. There are a great university in front of Café Don Pedro on Roosevelt Avenue, one block behind the organization. Okay. Number two, there is a small car wash in front of my office. Number three, or just only two. Go ahead. Okay. Number three, there are some salt trees. No, there are some salt trees in a little park next to marketing department in my organization. Okay. Number four, there is a small cafeteria on the corner between 37 Avenue and Prolongacion Calle El Progreso. Okay. There is an amazing school driver on the Prolongacion Calle El Progreso between my office and Gimnasio Nacional. Right. All right. Very good. Galileo, can you tell me the first sentence, please? Okay. There is a great university. Excellent, Galileo. Very good. Excellent. There is, verdad? Porque solo es una. Very good. Nice. Yeah, there is. Excellent. Yeah, Galileo. Super. Elmer, can you tell us your sentences, please? Near my work, there is a, let me see. Oh my goodness, really? Oh my goodness, really? Yeah. On the border. Yeah. Okay. Near a policy station. And near a mini bank. Yeah, like a clinic. Yeah, yeah. All right. Very good. Okay. Very nice. Thank you. All right guys, listen. This is what I want you to do. Okay? Right now. Now, I want you to make, I want you to choose. You know what? Yeah, we're not making anymore because you already did. Okay. So, I want you to choose. Okay. So, I want you to choose. Okay. So, I want you to choose. Down the academy and it's in front of the hotel. Okay? Or I can tell you next to the academy there is a flower shop. Okay? So, okay, so, what are we going to do? I just gave you 3, X, all right? Of the mine. What are we going to do when, after the interview? Because we are going to do the interview, because we are already going to do the interview. What are we going to do afterwards? With these 3, you will have to go to your group. For example, I am going to do it with Luis Manuel and I will say. Okay, Luis Manuel. Luis Manuel has to do with the taxpayer, a paper, a paper. Okay? Or a plumon. So, when I say. Luis Manuel ready? Luis Manuel va a poner atención a la number one y yo le voy a decir ok Luis Manuel there is a supermarket next to casa presidencial and okay there is a supermarket to the moon el superma el supermercado está a la èxierra a la parte casa presidencial y a mi derecha por decir algo no me acuerdo bien está o Starbucks o está en el centro de la mesa donde el que La idea es que cuando yo se lo diga a Luis Manuel, Luis Manuel lo dibuje. Alright, so he has to listen to your instructions. Si yo le digo to the left or to the right, él tiene que ubicar bien y poner los dibujitos no obviamente nada así como Picasso or anything, pero at least you have to distinguish dónde está ubicado en este caso el supermercado. Si yo le digo la academia está a dos cuadras arriba del World Trade Center, entonces va dibujar el World Trade Center, va dibujar dos líneas que representan las cuadras, las cuadras son blocks, alright, y arribita está la academia por decir algo. Ok, entonces la idea es que después de la encuesta nos vamos a ir a los grupos y usted le va a dar la ubicación de los lugares. Alright, tratemos de decir enfrente de tal cosa está el banco o como dijo Ana detrás de mi oficina hay un gran edificio, alright, o a la par está una fábrica. Alright, la idea es que los compañeros vayan escuchando qué le está diciendo a usted y ellos vayan dibujando la ubicación que usted le está dando. Ok, eso es lo que vamos a hacer después de regresar de hacer la encuesta. O sea que ahorita les voy a mostrar esto que está aquí es lo que vamos a estar haciendo. Que es vocabulary practice siempre en la page 47, this one right here, donde dice create a map. Solo que nosotros no vamos a crear el mapa, el compañero lo va a crear. Alright, así lo de, solo que va a ser como un mapa por oración. Alright, un mapita no es la gran cosa sino que solo ubicar el lugar que dijo el supermarket. Lo pongo en inglés, supermarket. I don't know, the white house is not a white house, but it's the presidential house. Alright, and Pizza Hut, or I don't know, Starbucks. Ok, eso es lo que vamos a estar trabajando en esta página de aquí o en este espacio. Si lo tiene impreso lo puede hacer aquí y va a poner 1, 2, 3, verdad, porque no es que va a ser el mapa total de la ciudad sino que solo eso. Y luego nos vamos a regresar y vamos a terminar la página 48 que sería esta de aquí. Alright, a ver, entendemos lo que vamos a hacer después de la toma de la encuesta. Yes, you guys understand, entonces si vayan, si gusta vayan poniéndose, si no pusieron que está a la par de, o está enfrente de, o en medio de, o en la esquina de, la puede ir mejorando en lo que estamos haciendo en el llenado de la encuesta. Alright, todos y todas recibimos el link de la encuesta para realizarla a las 8.50. Todos tienen ese link, revisen por favor. El grupo la mandaron. Ok, solo que también tiene que haberla recibido. Si yo sé que la mandaron ahí, la recibieron también en sus correos. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, yo voy al correo porque yo no estoy en ese grupo. ¿Mande, Carlita? Sí, yo la tengo en el correo y me la mandaron a mí nada más. Sí, lo que pasa es que como usted no está en el grupo, Carlita, por eso no recibió, pero sí mandaron una genérica, ¿verdad? Ahora, en el correo ustedes la recibí cada quien recibió en el correo porque la razón social de su empresa es diferente de la de los demás compañeros y esa también la tienen que poner ahí, ¿verdad? Entonces, sí tienen que tenerlo en el correo. Entonces, como abierto tanto el enlace que vamos a abrir en un par de minutitos, todavía no lo abra y también el correo por la cuestión de que ahí está la razón social de su empresa y cada uno es diferente. Ok, entonces todos y todas han recibido esa información. Yes, Bea ya, José Eduardo, yes. Bien, teacher, ¿solo vamos a ingresar desde WhatsApp o del correo? No, sí, de cualquiera de las dos, donde le salga usted mejor. En ambos le mandaron el link, ¿verdad? Sí. Ok, igual, no nos podemos adelantar porque de repente a las 8.50 que nos han programado a nosotros como grupo, entra un compañero de la academia para darnos soporte si cualquier duda sale en ese momento. Entonces, él o ella va a entrar a las 8.50. Entonces, ya casi. All right, solo tengámoslo ahí. ¿A nadie le hace falta el correo? No, todos lo tienen, digan yo, todos. Yeah, all right, very good, excellent. All right, very nice. Dinora, sí. Very good, Dinora. All right, very good, guys. Ok, es lo que estamos aquí en el correo. ¿Se lo tuvieron que haber mandado, Beatriz, de la academia? Como inglés corporativo. Ajá. Solo me salen otras cosas. Jimmy Martínez lo envió. Jimmy Martínez con doble M. J-I-M-M-Y Martínez. Aunque a mí me cayó del correo de Gabriela. No, no, ajá. Ok, it's ok. Sí, también. Lo encuentro a Beatriz. Ok. ¿Lo encuentro a Beatriz? Voy. Carlos Alfredo, hello. Carlos Alfredo, hello. i'm glad you're here carlitos a usted le cayó el correo y el enlace para lo de la encuesta que lo vamos a hacer en un par de minutitos si ya la tengo abierta excelente thank you so much no vea no en el correo no lo veo búsquelo como encuesta el a mí me llegó como importante por completar encuesta así que es very important carlos alfredo ok yes i received the email the march 24th yeah like two days ago right like wednesday yeah ok tengo una de asinqui que otra cosa de inglés solo me salen las confirmaciones cuando ingreso aquí a beatriz sabe lo que podemos hacer cabal a las 8 50 o sea unos tres minutitos en la compañera o compañero que nos va a estar ayudando le puedo dar es un número su nombre completo perdón para que se lo mande le reenvíe el correo a usted ok 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 oh ok 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 Ya abrimos las encuestas. Fischer, los metemos ya a la línea. No, es que tenemos que esperar que la compañera o compañero entre también. Pero ya casi, ya casi, ya casi. Solo recordarles cuando le empecemos a llenar igual los datos, su nombre completo tiene que estar como está según Dewey y como según usted se inscribió al curso. Entonces eso sí hay que tenerlo bien en cuenta porque si ponemos otro nombre u otro correo u otro número, it doesn't work. Ok, so it has to be the same one. En mi caso, se cambió el correo. No sé cuál dejo. Si gusta, me recuerda, Rosy, cuando entren a ayudarnos para corroborar cuál correo le tenemos que poner ahí. Por el caso de. Ok. Bueno, yo creo que podemos empezar ahorita. Ya no tardan en entrar y así nos pueden ayudar con el caso de Rocío y cualquier otra duda que surge en el camino. A ver, abramos la encuesta, compañeritos, por fa. Me van avisando cuando ya la tengan abierta la encuesta. Entonces, en el primer literal dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. No podemos omitir ningún guión, ninguna pleca, todo tiene que estar igual. All right. Entonces, ese es el orden, la orden de inicio es la siguiente. Se las voy a dictar a pesar de que ustedes ya la tienen ahí. Es 26, 6, 8, 7. 26, 6, 8, 7. Guión. Guión. 5, 9. 30. Guión 5, 9. 30. Guión. Guión. 0, 0, 81. Guión. 2. Pleca, 20, 21. repito en la orden de inicio es 26 687 guión teacher teacher a este es que aquí me aparecía como un ejemplo dice activa pero no es ese el número de reportes que estoy dictando eduardo ok se lo vuelvo a dictar 26 687 guión 59 30 guión 0 0 81 pleca 20 21 20 21 ok nombre completo obviamente es un nombre completo según tú y según como ustedes se inscribió al curso ese sería el número 2 el número 3 el correo electrónico rocío si gusta ponga con el último correo electrónico que la que es la registraron rocío el número 4 es igual su número de celular el que usted va a contestar verdad donde tiene su donde contesta sandrita ahí ok en el literal 5 solo marque femenino o masculino ok en el número 6 departamento de residencia municipio de residencia sería la número 7 empresa la número literal número 8 el número número 8 empresa donde trabaja recuerde que ese es la razón social de su empresa verdad así es que son diferentes los nombres el diferente el nombre comercial con el nombre de la razón social de su empresa número 9 vamos todos por la número 9 sí ok nombre del proveedor con el que se capacitó sería inglés corporativo usted despliega y la ventanita y le va a salir inglés corporativo en 3 paréntesis dice rígal international s a dc b que sepan no 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 nombre del curso es inglés principiante módulo 1 no 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 Inglés, principiante, módulo uno, sí, uno con número, en número, perdón. Ok. El número 11, valore los siguientes aspectos relativos al curso, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso. Usted ahí marca la opción que usted mejor crea, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Teacher, I don't remember when we started. Ya, ya le voy a dar la fecha, ya vamos a llegar ahí. Y luego estamos todavía en la 11 ahorita, ¿qué opina de las opciones, perdón, qué opina del contenido y estructura del curso? Igual despliegue ahí y le salen las opciones. Al igual que, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Despliegue y ahí le salen las opciones. El número 12, ¿en qué fecha inició el curso? Y la 13, ¿en qué fecha terminó? El curso inició el 1 de marzo del 2021. Y la fecha que finalizó el curso, el 26 de marzo del 2021. ¿Todos tienen esa fecha? Primero de marzo inició y 26 de marzo terminó. Sí. Luego tenemos ya la 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Tenemos las dos opciones, satisfecho o insatisfecho. La número 15 y la número 16, esas son optativos, son opcionales. Mencione que otros cursos son de su interés. Usted puede escribir ahí la respuesta. Y la 16, si tiene algún comentario, igual lo puede escribir ahí. Todas las demás, las anteriores, si eran obligatorios llenarlo, esas últimas dos, no. Cuando le dé enviar, por favor, no se le olvide de tomar captura de pantalla y poner su nombre debajo de la captura cuando usted la mande al grupo de WhatsApp. Tengo ahorita yo 18 alumnos, bueno, somos 17 alumnos y yo sé que Carla y Sandra no están en el grupo, todos los demás sí, quiere decir que yo voy a recibir 14 capturas de pantalla. ¿Qué? Más la de Carla que van al mío. ¿Hola? Perdón, esas capturas de pantalla, teacher, ¿sólo a qué le tomamos? Cuando le da enviar, Luis Manuel, cuando le dé enviar, le va a salir gracias a eso. Le toma captura de pantalla y cuando me la vaya a mandar ponga abajo, Luis Manuel, tu nombre completo para ya saber quién me la mandó ya. Ah, chévere. Ok. Carla y Sandra me la pueden mandar a mi, a mi número y yo luego la agrego acá al, ok. Ok, ya recibí el de Luis Alberto Ortega, ya recibí Carlos Alfredo, Carlos Antonio Escobar, muy bien. José Galileo, thank you. Luis Manuel, gracias, Dinora, gracias, very good. I have to take the picture before I click send? No, no, once you click send, Beatriz, le va a salir otra pantallita donde le dice gracias, encuestas de satisfacción llenada, ahí, se envió su respuesta a eso. Alguien me acaba de mandar una, pero no me puso nombre. José Eduardo Guzmán, gracias. Ah, Rocío, ok, gracias, Rocío. Ana, Judith, thank you. Beatriz, thank you. Edwin, thank you. Gracias, Carlita, ya la recibí. Gracias, Carlita, ya la recibí. Gracias, Carlita. Gracias, Carlita. Gracias. Gracias, Carlita. Gracias. todos los demás ya me la mandaron si verdad tengo 12 falta guillermo sandrita 13 14 15 ok all right guys so we're going to continue terminamos entonces con la encuesta thank you so much for all the pictures voy a agregar el de sandra y el de carla todos la lograron terminar ya verdad yes thank you all right perfect thank you guys all right we're going to continue here voy a tomar la asistencia de la segunda hora y luego seguimos con la práctica que les pedí que hiciéramos a rocío de linda hola o gonzalo este y cuál es su número personal no está usted en el grupo o en el grupo sí sí ahí en ese gonzalo ok ahorita thank you ok a ver rocío de linda cornejo de contreras present carlos alfredo portillo núñez present jose eduardo guzmán álvarez gracias luis alberto ortega linares present gonzalo vallé vallé present elmer uvaldo ramírez cruz present ok thank you elmer present thank you edwin valmore flores gómez present present carlos antonio escobar hernández present thank you thank you anna beatriz pineda olmedo present sandra yudit monje torres all right omar alexander gonzález barrera present dinora alejana alfaro corea present jose galeo barrera hernández creo que tuvo problemas de conexión carla marisol escobar arbaiza present anna yudit portillo bautista present guillermo alfonso ortiz aguilar samuel antonio hernández mancilla samuel antonio hernández mancilla luis manuel muñoz acevedo present teacher and césar hamilton rodríguez castillo all right guys very good so we're gonna go back les explicaba que vamos a hacer después de la toma de del llenado de la encuesta de satisfacción y de la toma de asistencia nos vamos a ir a los grupos escoja tres oraciones y el otro compañero va a dibujar el mapita para ubicarse o poner los dibujitos a donde está si está en medio en frente a la par eh al otro lado de la calle etcétera 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 three sentences cada uno tres mi persona y tres gonzalo en el caso tres carlos y tres carlita all right so we're gonna be doing that teacher hola nosotros tenemos que repetir lo que hicimos en el ejercicio anterior sí y digamos eh la persona que nos a la que se lo digamos tiene que hacer el dibujito verdad exacto sí si usted me dijera a mí la de lo que puso por ejemplo que un centro comercial está por una fuente verdad entonces yo hago la fuentecita y a la par hago un centro comercial por ejemplo un edificio entre más indicaciones le de mejor porque en ese sentido se practica a la par en frente en medio de cerca lejos etcétera ok ok thank you teacher thank you vaya ya 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 bueno Gracias. 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 Are you able to make your pictures? Yes. Yeah. We finished. Excellent. Very good. Excellent. Very good. Okay. Very good. Carlita. Igual dibujo todo. Let me see, Carla. Let me see. That's okay. Oh, there you go. Okay. Very good. Yeah. Okay. All right. Very good. Let's see, Carla. Alfredo. Carlos Alfredo. Let me see your map. Okay. I have my broken. Uh-huh. Oh, all right. Okay. I see it. Very nice. What about Ana, Judith? Can I see your map? No. You didn't do it, Judith? What happened, Judith? What happened, Judith? All right. That's okay. Did you do it? I can't see Judith. Come on. I cannot really see much. That's okay. That's okay. Don't worry about it. Okay, guys. Let's see. Thank you. Oh, okay. I see it. Very good. Nice. Nice scribbles there. Thank you. Okay, guys. Okay, let me see here. All right, guys. We're going to do two more things. Remember that today, como es el último día, nos toca repaso. Okay? Se recuerda de estos adjectives que teníamos la vez pasada. La vez pasada solo vimos los adjetivos, no vimos las oraciones. Okay? I want you to take a picture. Hay micrófono abierto por ahí. Okay. All right. So, what I want you to do is I want you to take a picture of this. The chart de la vez pasada es el mismo. All right? Pero para que lo tengan de una vez. Y si le toman foto, creo que les va a salir dos fotos aquí. Uy, perdón. Bueno, la primera. Tómenle foto a esta. Y le sale, creo que de la uno a la ocho. All right. Y luego, the other page. Que son como la otra picture. It would be like here. A ver. There. Okay. So, you have to do from one to fifteen. Based. Sorry. Please. La primera. Ahorita. Ahorita. Ahí está. Picture number one, Carlita. Okay? Very good. Esa sería la primera foto. Y luego la otra que sería de la diez a la quince. All right. Entonces, what is the idea? La idea es que hagan dos cosas. Como siempre, como están trabajando en grupo. Si hay dos o tres, no importa. La idea es que vayan leyendo. Se van tomando turno. La número uno la leo yo. La otra la leo a la otra persona. La idea, obviamente la número uno ya está hecha por nosotros. I like to study our school library. It isn't noisy. It is very quiet. Okay? Y así van a ir leyendo cada oración y pensando en el mejor adjetivo que podemos usar. Okay? Yeah? All right. La idea es leer las oraciones y escoger el adjetivo que mejor corresponda de acuerdo al significado o al contexto de la oración. All right, guys. Vamos entonces. Seguimos en grupos y para casi ir terminando y luego creo que tenemos una actividad más que tal vez la vamos a hacer acá todos juntos y si no igual vamos a ver. Bye. 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 Gracias. 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 All right, guys. Let's check this part of the exercise. Let's see. Dinora, can you read number two, please? Okay. Many people from over all the world visit the museum. 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 Yes. Museum. It's quite interesting. All right. Very good. It's quite interesting. Or another possibility or another possibility. What would be? Is it what it is? This one? Two. Crowded. I put crowded. Crowded. Okay. Makes sense. Another possibility, guys. Would be what? It's well-known. Yeah. I think... Yeah. Many people from all over the world even visit the museum. It's quite well-known. All right? It's because there's very well known. Very good. Yeah? I think that's better. Las or Hinduism. también tienen sentido, pero ese uno podría ser un poco mejor. Número dos, Beatriz, no, sorry, número tres. Our living room has many large windows, so it's bright, especially in the morning. Especialmente in the morning, sí, bright, sería el adjetivo correcto para ese uno, es bright, muy bien. Judith, ¿puedes hacer número cuatro? Many people eat at that restaurant. It's always crowded. Yes, it's always crowded, yes. It's never empty. Very good, thank you, Judith, nice, thank you for that. Let me see, Gonzalo, can you do number five? Teacher? Yes, Gonzalo, sorry. ¿Puedo, puedo, cómo se dice, participar de último? Ah, sí, Gonzalo, no se preocupe, no se preocupe. Carlos Antonio, can you do number five? Okay, number five. Delivery is very neat. It has many Tuesdays of books. It has many thousands of books. Yes. Veamos. Delivery is very neat. Mm-hmm. Neat. Okay, ¿podría hacer alguna otra? Guys, for number five. ¿Qué? Spacious, modern, very large. Okay. Okay. Sure. Yeah, it has many thousands of books. They know, like, muchos miles de libros, right? Very good, thank you. Let me see here. Carla, can you do number six, Carlita? Number six, the farm near. My home is beautiful. It has many flowers and trees. It has many flowers and trees. Very good. The park near my home is beautiful. It has many flowers and trees. ¿Alguna otra con esa? Otra possibility. What is it, guys? Anything else? Relaxing. Beautiful. Beautiful, relaxing. Very good. Thank you. Carlos, Alfredo, can you do number, oops, number seven? Number seven, I don't like that shopping mall. Espérame, solo, denme un segundito. Carlos, voy a silenciar y luego enciende su micrófono, Carlitos. Okay, number seven, I don't like that shopping mall. There's nothing to do there. It's ugly. Oh, my goodness, it's ugly. All right, another possibility. It's boring. It's boring, yeah, it's boring. Very beautiful. It's terrible. All right, it's terrible also, yeah. All right, very good. Okay, let's see. Luis Manuel, can you do number eight? Luis Manuel? Excuse me, teacher. Can you repeat, please? Yes, please, number eight, Luis Manuel. Can you do number eight, please? And the number eight, we have two. Two and dirty or messy. Okay. My bedroom was too messy, so my mother asked me to pick up my toys, or my bedroom was too? What was your other choice? Dirty. Dirty. Dirty, uh-huh, so my mother asked me to pick up my toys. Podría hacer cualquiera las dos? Alguna otra? No, verdad? We're fine with those two. Messy. Uh-huh, dirty. Dirty, very good. Okay. Jose Eduardo, can you do number seven, please? No, no, number nine. I'm sorry. Number nine. Uh-huh, yeah. And I'll start to make a store. A store? A store? What? Was it built? Good. A ver, the department store was built just a few months ago. It is Excellent, yes, it is modern José Eduardo, very good. It is modern, very nice. Edwin, can you do number 10, my home? Okay, my home isn't unusual, unusual. My home isn't unusual, it's really good and ordinary. It is really quite ordinary, okay, ordinary, very good, ordinary, let's see here, any other. Traditional also, could be, all right, very good, let's see here, number 11. Omar, can you do number 11? Omar, can you do number 11? Yes, I didn't say it, I didn't understand. Ah okay, let's do it together. Let's see, the fish market in our town is the same as fish markets a hundred years ago. i guess you could say it's very it's very oh sure okay or traditional also very good thank you all right let's do number third 12 uh-huh unfortunately my coffee's my coffee my office is too noisy busy and crowded so it's stressful yes this is stressful very good number 13 there is a modern sure there's a modern coffee shop near here i think i really think it's great let's go 14 hospitals are always very lean yeah okay and the last one is your new home a spacious no it's a small and cramped cramped it's a small and cramped okay all right guys very good uh i'm gonna take the last attendance so you guys can go and rest we have rocio delina cornejo de contreras i'm here carlos alfredo portillo nuñez present jose eduardo guzmán alvarez present luis alberto ortega linares present gonzalo valle valle present teacher elmer ubaldo ramirez cruz i'm sorry i thought i got confused edwin valmore flores gomez present carlos antonio escobar hernandez present anna beatriz pineda olmedo present sandra yudit monge torres present guillermo alfonso orteza guillard guillermo alfonso orteza guillard guillermo alfonso samuel antonio hernandez mancia luis manuel muñoz acevedo present teacher thank you and cesar hamilton rodríguez castillo all right guys very good so espero que si no habían terminado el examen final lo terminen hoy en la noche verdad para poder tener todo eso ya ha completado y terminado antes de las vacaciones obviamente que vamos a tener y las tareas igual verdad ayer me hacían falta un par nada más no sé jose logró jose eduardo logró avanzar ahora terminó si no sea hoy sí necesito que terminen hoy así como para ayer verdad please y los demás que le hacían falta rocío logró terminar sí este ayer en la noche estaba intentando hacerlo y me dormí con el teléfono entendido no hice el examen pero ahora sí lo hice perfecto ah ok all right very good guillermo también tenía un pendiente por ahí la tarea pero creo que está ocupado ahorita carlos alfredo logró la tarea la unidad tres carlitos excellent thank you so much for that all right guys si les falta todavía algo por favor si necesito que se pongan en eso hoy verdad para ya tener todo terminado para mañana en la mañana y podamos darle continuidad lo más pronto posible al siguiente módulo ok para los que tienen vacación la otra semana pues pasen feliz vacación traten de descansar disfruten pero no no se olviden que todavía está esa cosita por ahí así que cuídense mucho verdad así es que los veo próximamente esperamos que sigamos con ustedes y si no los veo en el camino all right thank you guys for everything i'll see you later bye hola cuando iniciaría el otro módulo está para iniciar el 12 luis manuel ah ok la otra semana no en vacación aunque fuera aunque no fuera vacación de semana santa y no tuviéramos vacación pero sí en teoría empezaríamos el 12 ok thank you teacher thank you a me m oreja ah una que ho y ya t Gracias. 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 Gracias.